Este año hemos realizado con los profesores ciertas modificaciones en el área pedagógica didáctica de la institución. Algunos cursos anuales con un encuentro semanal de dos horas, en los cuales se observaba una disminución en la matrícula en los meses posteriores al receso de invierno, se reorganizaron en cursos cuatrimestrales de cuatro horas semanales, es decir, que si bien se reduce a la mitad la duración de dichos cursos, se mantiene la misma carga horaria. Y bueno, como siempre que se implementa algo nuevo, si bien se realiza con la idea de mejorar ciertos aspectos, no podemos saber a ciencias ciertas si va a funcionar. Hoy podemos decir que funcionó. La carga horaria es la misma, se llega perfectamente a desarrollar los temas y se aprovecha el interés del alumnado. Además, este año, con la ayuda del municipio, de la cooperativa industrial y de la cooperadora, hemos podido concretar la renovación de la sala de computación. Todas las computadoras están funcionando con Windows 7. Tenemos la satisfacción de poder decir que alcanzamos el objetivo que nos habíamos propuesto de dar comienzo al curso de computación en agosto, como estaba previsto. Muchas gracias, Ariel. Nuestra escuela es también un espacio municipal, un espacio público, el espacio de todos. Y en este contexto, quiero agradecer al Intendente Municipal por sostener la educación no formal, a pesar de la difícil situación económica. Al director de Cultura, por el apoyo recibido durante este periodo, y que conjuntamente con la Secretaría... Ay, gracias, Cristina. No te había visto. Muchas gracias por venir. Al director de Cultura, por el apoyo recibido durante este periodo, este año se ha gestionado la colocación de cámaras para mejorar el control, debido a que nos ha estado faltando algunos bienes, lamentablemente, ¿sí? Además, quiero agradecer la colaboración de Pancho, que es un grande, siempre nos manda vendiendo las rifas, muchas gracias Pancho. Como así también de las donaciones recibidas para la realización de los sorteos de parte de los miembros de la Comisión Comprendedora, de una ex alumna y microemprendedora, la señora Karina Albornoz, y del señor Miguel Caporossi, quien nos sigue acompañando en nombre de su madre, la Presidente, señora Edes, el aire bravo de Caporossi. Decir también que el trabajo no es aquel lugar en el que pasamos parte del día. El ser humano consigue, gracias al trabajo, sentirse integrado en sociedad y mejorar su autoestima. Las personas que se encuentran en situación de subempleo, desempleo, recibiendo las ayudas estatales o los subsidios, muestran una elevada incidencia de sensación de inseguridad, aislamiento, frustración y negatividad. Pero, piensen que si nunca abandonan lo que es importante para ustedes y están dispuestos a luchar para obtenerlo, tendrán éxito. Adiriendo al poeta Walt Whitman, no te detengas. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes nunca de soñar. Valora la belleza de las cosas simples. Piensa que en ti está el futuro. Y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vives. Felices vacaciones y felices días. ¡Gracias! ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias! Gracias.